La Guardia Civil investiga un atropello mortal en Petrer. El viernes 3 de junio el SAMU estabilizó a un hombre herido al que encontraron inconsciente y con diversas heridas externas en Petrer. Las investigaciones posteriores permitieron identificarlo. Se trataba de un hombre de 40 años y con domicilio en Alicante. La Guardia Civil de Tráfico ha abierto una investigación para tratar de determinar las causas del fallecimiento. Todo apunta a un atropello, pero cuando la víctima fue encontrada tirada en el suelo no había nadie en el lugar. Esclarecidos 51 robos de cable de cobre en Alicante. La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer acusados del robo de más de 1.800 kilos de cable de cobre de comunidades de vecinos y urbanizaciones. El arrestado tenía amplia experiencia en el sector por haber trabajado como instalador eléctrico durante más de 30 años. Vendían el cable sustraído en pequeñas cantidades en los desguaces de la ciudad para no levantar sospechas. La suma total de cable de cobre sustraído supera los 1.800 kilos de cobre, habiendo obtenido un beneficio de cerca de 11.000 euros. Concluye la primera sesión del juicio por el asesinato de Marta Calvo y otras dos mujeres. La primera sesión del juicio a Jorge Ignacio Palma, el asesino confeso de la joven Marta Calvo, ha terminado tras la exposición de las partes. Los abogados de las acusaciones han señalado lo tranquilo que durante el juicio se ha mostrado el acusado. Sorprendente, sorprendente la actitud del acusado que se está enfrentando a una cadena o a varias cadenas de prisión permanente revisable. Bueno, estamos contentos con el jurado que se ha elegido. Creemos que son personas muy comprometidas y creemos que lo van a hacer muy bien. Y bueno, pues como estaba previsto. Hemos hecho las exposiciones iniciales. Nosotros mantenemos los hechos de nuestra acusación y la defensa a los suyos, evidentemente, como no puede ser de otra forma. No, igual que siempre, igual que siempre. O sea, tranquilo, no tranquilísimo. O sea, no le cambia el aspecto en ningún momento. Se diga lo que se diga. Se hable de descuartizamiento, se hable de tirar restos a un contenedor, se hable de lo que se hable, él no cambia la cara. El acusado se enfrenta a una petición de pena de 130 años de prisión por 11 delitos de abuso sexual y un delito contra la salud pública por la muerte de las tres mujeres y haberlo intentado con otras ocho más. El Ministerio Fiscal considera que concurre la circunstancia agravante de género para los delitos de abuso sexual y los tres de homicidios. Los padres de Marta Calvo y las demás víctimas que ejercen de acusación particular han solicitado la prisión permanente revisable. Agentes de la Guardia Civil han detenido a 17 empleados en una estación de inspección técnica de vehículos de Murcia como presuntos autores de más de mil delitos de falsedad documental, mil ochocientos delitos de daños informáticos y de pertenencia a organización criminal. Además, la denominada Operación Frenómetro se ha saldado con la incautación de varios equipos informáticos y gran cantidad de pruebas documentales, pero podría haber más. Desarticulada una banda criminal por traficar con más de ochocientos migrantes. La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas por pertenecer a una banda criminal que presuntamente traficó con más de ochocientos inmigrantes, que había de pagar alrededor de mil quinientos euros cada uno para obtener una plaza en una embarcación precaria que les llevaba a las costas de Marruecos a Cádiz. Los detenidos en Cádiz, Murcia y Almería organizaron al menos quince viajes en patera y llegaron a obtener 1,2 millones de euros de beneficio debido a la dificultad para encontrar patrones para las embarcaciones que utilizaban tipo patera. Los que llegaban a las costas españolas debían regresar de forma rápida y clandestina a Marruecos para realizar más viajes y así continuar con el tráfico de personas.